Que bonito, que bonito Cuando celebramos juntos Y cantamos y adoramos Y exaltamos al Señor Que bonito, que bonito Cuando comienza la fiesta Y batimos nuestras manos Y empezamos a cantar Y es que es bonito Estar en su casa Entrar por sus puertas Con la acción de gracias Como el gurioncillo Que hace su nido En los altares de Dios Es que es bonito Un día en su casa Que está en mil afuera Y sin su presencia Es que es bonito Decir aleluya Y gritar gloria a Dios Que bonito, que bonito Cuando damos danzadita Levantamos nuestras manos Y expresamos nuestro amor Que bonito, que bonito Después de adorar su nombre Escuchamos su palabra Y nos sentimos liberados Y es que es bonito Y es que es bonito Estar en su casa Entrar por sus puertas Con la acción de gracias Como el gurioncillo Que hace su nido En los altares de Dios Es que es bonito Es que es bonito Un día en su casa Que está en mil afuera Y sin su presencia Es que es bonito Decir aleluya Y gritar gloria a Dios Es que es bonito Decir aleluya Y gritar gloria a Dios Es que es bonito Decir aleluya Y decir gloria a Dios Y decir gloria a Dios